Jesús, Señor, que Tú eres nuestro motivo de nuestra alabanza, que Tú eres el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestra adoración, eres Tú, mi luz, Jesús, a Ti damos gloria y a Ti damos honra, te exaltamos, te glorificamos, honramos Tu nombre, honramos Tu nombre, honra el nombre de Papá, honra el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, aquellos que pagaron el precio por ti, amada, amado, amigo, que nos estás escuchando, honra el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por Él estás aquí, por Él estamos aquí, hoy a Ti te glorificamos, Señor, a Ti honramos y a Ti exaltamos en este día, gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque no somos lo que la gente dice que somos, Señor, gracias Papá, porque Tu palabra dice, Señor, que somos linajes, escogidos, realzas, Señor, Dios, Señor, escogidos por Ti, Señor, escogidos por Ti, Señor, que nos sacaste de las cintierras a la luz, gracias, Señor, y por eso estamos aquí adorando Tu nombre, Señor, porque estamos ensalzando Tu nombre, Señor, porque no es lo que la gente dice que Tú eres, amado, no es lo que estás escuchando, no es lo que la gente dice que Tú eres, es lo que el Señor dice de Ti, es lo que el Señor dice que eres Tú, escucha palabras de Él, escucha lo que el Señor dice de Ti, es lo que puede decir que lo único que necesitamos nosotros es Tu gracia, Tu gracia es suficiente para mí, repítelo con tu boca, tu gracia es suficiente para mi Señor, tu gracia es más que suficiente Señor, para estar en este lugar papá, gracias te doy Señor, porque tu rompiste el pelo Señor, porque ahora podemos entrar y reverencia en el trono Señor, en el trono dice el monstruo Señor, y te damos gloria, y te damos tos, y te damos alabanza porque solo tu rompiste el pelo Señor, todo tu rompiste el pelo Señor, y te damos gloria, 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 y te damos gloria Gracias al Señor Porque se escogió amado Porque se escogió amada Daré gracias al Señor Quizás no por el momento de tu mente Quizás no por el momento de tu mente Si estoy acá es por lo que yo hago Si estoy aquí es por la gracia del Señor Porque soy como tú Soy como tú Y la gracia de Dios Que me vacíes de pie Clama la gracia del Señor sobre tu vida Porque el Señor tiene las cosas para ti El Señor tiene las cosas para ti Él quiere que buscas parte Descender el reino de Dios aquí en la tierra Él quiere que tú seas parte amado No te dejes llevar por las circunstancias No te dejes llevar por las pruebas No te dejes llevar por las cosas pasajeras Porque el Señor tiene las cosas para nosotros amados Es nuestro problema Es nuestra circunstancia Es nuestra situación más grande que Dios A quien le creemos No amado No Nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia Que cualquier prueba Que cualquier necesidad El Dios que tú crees Es de Dios que yo le creo Es más grande que cualquier cosa Así que alaba el nombre del Señor Alaba el nombre del Señor O que alabamos Oh Dios No hay nadie como tú Señor Lo repito No hay nadie como tú Señor Que me escuche Que me escuche Que no hay nadie como tú Señor Oh Dios No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias. 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 Gracias.